La verdadera limosna del cristiano no está en dar, sino en darse. Este acto de generosidad que caracteriza a los cristianos debe ser reflexionado el día de hoy, donde el egoísmo va creciendo en el corazón de todos los hombres. Cierto día, entre ricos y opulentos que echaban grandes cantidades de dinero en el arca del tesoro, ahí, en el templo de Jerusalén, se acercó entonces una viuda, una viuda pobre. Ella depositó allí dos insignificantes monedas. Jesús que estaba allí, a poca distancia de ella, se quedó sobrecogido. Entonces lo que hizo fue llamar a sus discípulos y les dijo, Os digo de verdad que esta viuda, que es pobre, ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobra. Esta, en cambio, ha echado todo lo que tenía para vivir. Jesús hace ver que aquella mujer ha echado todo, todo y lo único que podría salvarla. Ella estaba entregando su vida. Era ella misma y no las dos monedas lo que en realidad estaba cayendo en aquel recipiente de ofrendas que se hacían a Dios. Desde los comienzos de la historia del cristianismo, la beneficencia ha venido a construir uno de los rasgos fundamentales de los cristianos. Por eso, el espíritu de amor mutuo, la caridad comunitaria, era un rasgo que impresionaba muchísimo a los paganos. El mismo emperador Juliano el apóstata, en el año 363, enemigo declarado del cristianismo, no podía menos que admitir que el único aspecto que le impresionaba del cristianismo era precisamente esa actividad caritativa de la iglesia. Sin embargo, este pasaje del Evangelio nos refleja un dato fundamental de lo que es la auténtica y genuina caridad cristiana y que debemos distinguirla de la manera de una acción social cualquiera que se puede llevar a cabo, por ejemplo, a través de una ONG. La verdadera limosna, la limosna del cristiano, no está en dar, sino en darse. Es un acto de generosidad, pero no se queda vacío o carente de sentido, sino que va acompañado de una donación de sí mismo. Por eso, San Pablo expresaba esta idea al afirmar, Y es que la caridad cristiana tiene su origen en el corazón, ahí en el corazón, sin el cual no dejaría más que ser un altruismo muy frío, sin objeto. Hoy vamos a comprender que el fin del cristianismo no es llenar estómagos de la gente que tiene hambre en el mundo, sino principalmente llenar el corazón de amor, de ese vacío de amor que sólo Dios puede dar. Si bien el cristianismo no debe sustraerse de ningún modo de las necesidades sociales y combatir males como la pobreza, la enfermedad, la violencia. No debemos olvidar que el mundo necesita de amor, que el dinero nunca suple esa falta de amor y debe de ir acompañado siempre de esa donación sincera, generosa y personal de uno mismo. Terminamos esta reflexión recordando y parafraseando aquellas palabras de Benedicto XVI. Quien no se da a sí mismo y a Dios, da demasiado poco, pues ningún proyecto económico, social o político puede sustituir el don de uno mismo a los demás, en el que se expresa la caridad. Nuestro tiempo es sagrado y los minutos que ahora corren no regresarán jamás. Las horas que pasamos en esta vida son algo único y exclusivo que se escapa sin remedio a cada instante. ¿Tú cómo utilizas tu tiempo? ¿El tiempo de cada día es realmente un tiempo en el que amas, en el que te das? Porque el tiempo se esfuma y con él se esfuma nuestra vida. Así, la mejor limosna que podemos dar a nuestro prójimo será, siempre, sin duda, dedicarle algo tan exclusivo. ¡Gracias!